Un alto mando ucraniano afirmó que las fuerzas rusas parecen haber sido expulsadas de Kharkov y de pueblos próximos. El militar ucraniano afirmó que el éxito de una contraofensiva de sus tropas en torno a la ciudad puede atribuirse al conocimiento del terreno local. No obstante, más al sureste, a lo largo de la línea del frente en la región del Donbass, las fuerzas rusas siguen desplegando un incesante bombardeo de artillería y han logrado tomar nuevos territorios. En la ciudad de Kherson, controlada por Moscú, las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso muestran a voluntarios distribuyendo ayuda humanitaria. Funcionarios dicen que planean solicitar la anexión a Rusia, una medida que confirmaría la ocupación permanente del territorio ucraniano capturado desde febrero. A todo esto, el presidente Vladimir Putin destacó que el ejército de Rusia defenderá la independencia, soberanía e integridad territorial de las autoproclamadas repúblicas del Donetsk y de Lugansk, cuya independencia fue reconocida por Moscú en febrero, días antes de lanzar una ofensiva militar contra Ucrania.